Compañeras, compañeros, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de las fuerzas internacionales de nuestros pueblos hermanos por acompañarnos una vez más en nuestra universidad de otoño y por recordar que las fuerzas democráticas, las fuerzas feministas, las fuerzas que estamos aquí para garantizar que todo el mundo puede vivir feliz y con todos sus derechos garantizados nunca caminamos solas, siempre de la mano. Vuestras victorias son también las nuestras y vuestro ejemplo es el que nos anima a seguir adelante. Gracias también a todos los colectivos de la sociedad civil, sindicatos, asambleas, organizaciones que estáis hoy aquí representadas. Gracias por vuestra lucha. Queremos seguir acompañándoos y no os vamos a soltar de la mano porque sois la mejor tradición democrática y la única posibilidad de seguir conquistando derechos en nuestro país. Gracias también a nuestros candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas por afrontar esa tarea hermosa, aunque difícil, de seguir representando a nuestro pueblo, de seguir haciendo que nuestro pueblo tenga voz en unas instituciones que el bipartidismo siempre ha querido secuestrar para los más privilegiados, para los más poderosos. Y gracias a la militancia de Podemos por seguir defendiendo la sanidad, la educación, la vivienda, el derecho a la conciliación, los derechos feministas en cada barrio, en cada pueblo, por construir democracia y no dejaros nunca vencer. Gracias porque sois lo mejor que tiene esta organización política. Gracias también a todos los equipos que han organizado esta universidad, que han organizado este encuentro. Gracias Idoia por lucha tanto y a pesar de tantas dificultades. Idoia lo está dando todo en Europa y lo va a seguir dando y vamos a estar a tu lado. Y gracias a nuestra secretaria general, a Yone Belarra, que no sé si todavía sigue por aquí. Ah, claro, en el centro. Gracias a Ione Belarra, porque pocas personas podían, tras la salida de Pablo, hacer de Podemos la organización que es. Poner al frente a tantas mujeres valientes, a Isa, a Lilith, a Pam, a Tere. Construir una organización dirigida por mujeres, hacer equipo, saber que nunca, nunca, nunca caminamos solas y ser valiente para defender el derecho a la vivienda, la subida del salario mínimo y la paz. Y la paz, cuando nadie se atrevía a decirlo en público. Porque somos un pueblo de paz y aquí tienen a la organización política que defiende la paz con su secretaria general al frente. Es un honor ser tu escudera, compañera. Mirad, la uni de otoño es un momento para pensar, para reflexionar, para armarnos ideológicamente, para hacer balance del camino recorrido y para seguir mirando al presente y al futuro. Y saber cuáles son las transformaciones que juntas vamos a seguir impulsando. Y por eso hoy quiero hablaros de lo más importante que debemos hacer juntas y es saber siempre, no olvidar nunca, quiénes somos, de dónde venimos y por qué y para quién estamos aquí. Porque no se puede crecer si no tenemos raíces firmes y apegadas a nuestra tierra y a nuestro pueblo. Venimos de nuestros barrios, de nuestros pueblos, desde abajo. Vosotros y vosotras sois la gente a la que le han intentado quitar todo y que de perderlo todo ha perdido también el miedo y que mantiene intacta la esperanza de construir barrios, pueblos, ciudades, un país plurinacional, respetuoso con los diferentes pueblos que existen en nuestro territorio. Y sobre todo, un país con derechos para todos y para todas, en el que todo el mundo pueda ser feliz y pueda desarrollar su proyecto de vida. Por eso, por eso, nunca venimos solas. Venimos de las asambleas, de las asociaciones de vecinos y de vecinas, de los sindicatos, de las huelgas, de las asambleas feministas, de los espacios en los que la gente se organiza para conquistar derechos. Venimos y somos parte de la mejor tradición democrática de nuestro país, de esas que lo han dado todo para que las suyas y también la gente que no conocen de nada pueda vivir bien y pueda vivir con dignidad. Somos y venimos de aquellos lugares que siempre están ahí cuando un vecino o una vecina necesita una mano tendida. Venimos de la mejor tradición democrática de nuestros pueblos compañeras y ese es nuestro mejor orgullo, nuestra más profunda raíz. Y venimos de un proceso democrático de millones de personas que se inició en nuestro país en un momento muy difícil, con una crisis, como recordaba Juan Carlos, muy profunda y que aún hoy continúa, de nuestra forma de organizar la vida, la sociedad, la economía, una profunda crisis del neoliberalismo. Y millones de personas salimos a la calle, el 15M, en una alianza entre generaciones, entre pueblos, entre hombres y mujeres, que sabíamos que España ya nunca más se va a dejar gobernar por quienes nos quieren devolver a las etapas más oscuras. España quiere más democracia y más derechos y venimos de esa tradición de millones de personas que ya no van a dejar que volvamos para atrás, que solo quieren caminar con más democracia y más derechos para todas y para todos. Y a la vanguardia de ese proceso está lo mejor que tiene este país, que es el movimiento feminista. Millones de mujeres diciendo hermana yo sí te creo, diciendo que si nosotras paramos para el mundo. Y también están las miles de personas trans, las personas LGTBI, que ya no van a dejar que nadie, ni desde la izquierda ni desde la derecha, les robe sus derechos. No os vamos a soltar la mano y la ley trans será ley. ¡A la ley trans, a 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 la ley trans. ¿Quiénes somos? Compañeras y compañeros. Nosotras y nosotros somos la fuerza que transforma nuestro país. Somos una forma de hacer política que hace posible lo imposible. Es muy fácil defender el impuesto a la banca, el aumento del salario mínimo interprofesional, la ley solo sí es sí, cuando ya forma parte del boletín oficial del Estado. Lo difícil es defender las cosas cuando nadie cree en ellas y cuando todos los poderes mediáticos nos dicen una y otra vez que eso no es posible. Nosotras somos la fuerza que transforma porque estamos convencidas de hacer posible lo que todo el mundo nos dice que es imposible. Y también somos la fuerza que dice la verdad, por incómoda que sea, que dice que los ricos tienen que pagar lo que les corresponde, pero que también dice que necesitamos construir una cultura de paz, que no nos dejamos llevar por los discursos militaristas y belicistas que saben que generan sufrimiento a nuestros pueblos. Decimos la verdad, aunque incomode, para combatir a la derecha que solo sabe hacer política con la mentira y con la patrimonialización de las estructuras del Estado para sus intereses partidistas. Pero también decimos la verdad frente al cinismo y a la hipocresía de la progresía mediática y política que demasiadas veces nos dice que no se puede solo porque da pereza o miedo intentarlo y enfrentarse a los poderosos para conseguir las transformaciones que necesita nuestro país. Nosotras nos definimos no solo por lo que proponemos, sino sobre todo porque hacemos lo que decimos, porque conseguimos lo que proponemos. Somos una forma de hacer política que siempre consigue lo que se propone, más temprano o más tarde, pero no nos dejamos ceder ni vencer por la presión. No le pedimos un euro a los bancos para no tener que pedirles permiso para nada a los poderosos que quieren seguir mandando sin presentarse a las elecciones. Y lo que es más importante, compañeras, nos negamos a aceptar las reglas del juego de quienes quieren mandar sin presentarse a las elecciones. Cumplimos con las reglas de la democracia y queremos que sean las únicas reglas del juego, también en la política institucional. Nadie creía que fuésemos capaces de llegar al gobierno de nuestro país. Nos dijeron que aceptásemos un acuerdo de gobierno con ciudadanos, después que aceptásemos un acuerdo programático, que no podía haber ministros y ministras de Podemos en un gobierno. Llegaron a vetar a Pablo Iglesias, nuestro candidato, para intentar impedir un acuerdo de gobierno. Y nosotras estamos aquí hoy, gracias a la audacia y a la firmeza de Podemos, de Podemos, gobernando nuestro país y saliendo a este próximo ciclo electoral para gobernar con más fuerza. A la derecha mediática le bastan 48 horas de portadas, titulares y tertulias para doblarle el brazo a los dirigentes de la derecha política. Pasó con Casado y ha pasado también con Feijóo. ¿Qué pensarán de una fuerza política que, sin pedir un euro a los bancos, sin tener un solo miembro en un consejo de administración de las empresas estratégicas de nuestro país, lleva resistiendo el acoso judicial y mediático durante los últimos siete años y, aun así, seguimos con firmeza gobernando en España, gobernando en las principales comunidades autónomas, gobernando en los ayuntamientos y haciendo las transformaciones que España necesita? No aceptamos sus reglas mafiosas del juego. Ni contra Victoria Rosel, ni contra Pablo Iglesias, ni contra Juan Carlos Monedero, ni contra Pablo Echenique, ni contra Juanma del Olmo, ni contra Isa Serra. No aceptamos sus reglas mafiosas del juego. No aceptamos que un exministro como Soria, un exministro del Partido Popular, se alíe con un empresario y se alíe con un juez corrupto como el juez Alba para intentar destruir la vida de Victoria Rosel. Victoria Rosel representa la regeneración democrática que necesita nuestro poder judicial y por eso Podemos es la fuerza que ha dicho que no iba a blanquear un pacto bipartidista para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque no va a ser el PP el que le diga a Podemos qué candidatas tiene que defender. Lo sabemos muy bien y no vamos a aceptar las venganzas políticas de la derecha y de la extrema derecha. Gracias Vicky, gracias Vicky por meter al juez corrupto Alba en prisión y gracias por resistir las presiones y saber que eres nuestra candidata para regenerar la justicia de nuestro país. Y por último, compañeras estamos aquí para transformar este país y para eso sabemos que hay que ganar que hay que ejercer el poder y todos sus ataques los ataques de las oligarquías los ataques de los privilegiados los ataques de los poderes mediáticos los de derechas y también de la progresía mediática. No somos invulnerables no somos invulnerables ellos saben que golpean y siguen golpeando porque saben que hacen daño pero el mensaje más poderoso que les podemos lanzar es que no hay daño que puedan hacernos que vaya a parar esta marea democrática que somos millones que nunca estamos solas que somos un equipo y que les vamos ganando. Mirad a nadie le gusta esta forma de organizar la vida nos estamos cargando el planeta las mujeres siguen asumiendo la sobrecarga de las tareas de cuidados y ningún sistema económico del mundo reconoce todavía los cuidados el sostén de la vida como un eje central para el desarrollo económico y social de un país. La precariedad es la forma de vida de millones de personas en nuestros pueblos. Precisamente por eso las feministas están a la vanguardia de las luchas democráticas porque nadie como el movimiento feminista ha sabido identificar las grandes grietas por las que se está colando la felicidad de nuestros pueblos la felicidad de nuestros vecinos y vecinas y todos y todas sabemos que este sistema esta forma de organizar la vida esta forma de organizar la economía tiene que ser transformada de forma estructural desde lo más profundo de sus bases para que todo el mundo pueda vivir bien y de eso va de nuevo este ciclo electoral. Nuestros adversarios solo tienen una propuesta y es una propuesta de pasado volver al bipartidismo como han intentado hacer con esa última negociación del Consejo General del Poder Judicial y esperaban que blanqueásemos ese acuerdo bipartidista aceptando el veto a Victoria Rosel. Este ciclo electoral vuelve a ir por parte de nuestros adversarios de destruir a Podemos primero en las municipales y autonómicas después en las generales somos la fuerza que hace imposible al régimen del 78 a las oligarquías a los privilegiados recomponer los consensos sociales y conseguir que todo el mundo acepte su régimen de privilegios somos la única fuerza política que está defendiendo con rotundidad y demostrando que cumple con lo que dice que somos capaces de transformar nuestro país y de hacer que suba el salario mínimo interprofesional que haya leyes feministas que haya una ley de vivienda que haya una ley de familias y que consigamos un impuesto para que quienes más tienen más paguen y por eso por eso este ciclo electoral por eso este ciclo electoral para nuestros adversarios va a ir de nuevo de destruir a Podemos les vamos a responder con la fuerza de millones nuestro objetivo es gobernar con más fuerza fortalecer la mayoría de investidura ganar los ayuntamientos las comunidades autónomas como siempre hemos hecho con generosidad con compañerismo pactando con otras fuerzas progresistas para conseguir que los gobiernos y las instituciones en nuestro país defiendan los intereses de la mayoría social y no los intereses de unos pocos privilegiados como ocurre en la Comunidad de Madrid con la señora Ayuso y tenemos la tarea de que el municipalismo se convierta en una realidad estable en nuestro país que los vecinos y las vecinas estén implicadas en el día a día de las decisiones que se toman en sus barrios en sus ayuntamientos necesitamos que en las comunidades autónomas haya gobiernos firmes en la defensa de los servicios públicos de la sanidad y de la educación necesitamos también afrontar con fuerza un ciclo electoral para que en las siguientes elecciones generales Podemos siga en el gobierno y lo haga con más fuerza para que todas las transformaciones que estamos consiguiendo estén conseguidas aún más rápido y aún con más firmeza y sin tantas dificultades como las que nos pone nuestro socio de gobierno y por eso miramos con admiración a nuestros compañeros y compañeras de América Latina porque han conseguido teñir el mapa de América Latina de democracia de derechos de feminismo y de justicia social y España nuestros pueblos tienen la obligación de intentar teñir también de democracia el mapa de Europa ese tiene que ser nuestro objetivo compañeras ser capaces de gobernar con más fuerza y de hacer que el derecho a la salud a la vivienda a la educación a la conciliación a la lucha contra las violencias contra las mujeres que el reparto de la riqueza del tiempo de los cuidados sea una realidad lo antes posible por eso y con esto termino estoy muy orgullosa de ser de Podemos estoy muy orgullosa de ser vuestra compañera y vamos a seguir peleando con firmeza con determinación y con mucha alegría y mucho humor porque eso también le molesta mucho a nuestros adversarios que sigamos manteniendo la alegría la decencia y la firmeza en nuestra lucha y porque ser de Podemos significa seguramente lo más hermoso que alguien puede hacer en su vida defender los derechos feministas defender la paz defender la justicia social defender los servicios públicos ser de Podemos es ser de la fuerza política que transforma nuestro país para que todo el mundo la gente que más queremos y también la que no conocemos de nada pueda ser feliz adelante porque sí se puede aplausos